Probablemente recuerde la famosa serie de televisión de los ochentas MacGyver, basada en el ingenio de su personaje principal, quien era capaz de desactivar una bomba atómica utilizando un chicle o un alambre retorcido. Muchos padres guatemaltecos también la recuerdan, incluso 18 niños fueron registrados con ese nombre. Pero también están los padres amantes del fútbol. Es por eso que los nombres de los grandes del balompié también aparecen en el Registro Nacional de las Personas. 4,782 aparecen con el nombre Neymar, 9,862 se llaman Ronaldo, 2,286 los inscribieron como James, 142 están registrados como Ronaldinho y 87 se llaman Messi. La euforia de Avengers también hizo mella. El Renap registra una persona con el nombre Thor. Y para los degustos más urbanos, también están los nombres de los reguetoneros famosos, entre quienes destacan 137 con el nombre Yandel, 70 Wisin y 455 se llaman Natasha. Pero las curiosidades no paran. Incluso hay 12 personas que se llaman como la famosa marca de hamburguesas y 19 que tienen nombre de una reconocida marca de impresoras y cámaras fotográficas. Los nombres bíblicos siguen siendo los favoritos de todos los tiempos. En Guatemala existen 816,487 personas que se llaman María, 501,235 se llaman José y 38,402 de nombre Jesús. Así que ya sabe, si está esperando un bebé o conoce a alguien que está esperando, opciones hay muchas y todo depende de la creatividad. Por una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera.